Bienvenidas y bienvenidos al canal de Banaco en YouTube. Hoy vemos una campaña en Berkami increíble. Es un libro de Amigurumi. ¿Pero cómo? ¿Que no sabéis que es el Amigurumi? Pues venga, vamos a verlo. Bienvenidas y bienvenidos al canal de Banaco en YouTube. Como os decía, hoy vamos a ver una campaña increíble, un libro de Amigurumi. Vamos a descubrir qué es esta fantástica palabra y además veremos esta campaña de crowdfunding en Berkami. Sin más, vamos a echar un vistazo a la red de redes para ver cómo va esta campaña, ¿de acuerdo? Lo primero que vamos a hacer es ver la campaña en Berkami, como veis, con su vídeo evidentemente y toda su descripción. Pero antes, permitidme que vayamos a Wikipedia para ver la definición de Amigurumi, que básicamente es una tendencia o moda japonesa que consiste en tejer pequeños muñecos mediante técnicas como crochet o ganchillo, ¿de acuerdo? Bien, si nos vamos a lo que es la campaña, lo primero que vamos a hacer, como siempre, es echar un vistazo al vídeo de campaña. Os iré haciendo indicaciones y, como siempre, ya me estáis viendo aquí en pequeñito en un córner, ¿vale? Vamos a ver el vídeo de campaña. Hola, somos Lala Latois, una pareja y un perrete que se dedican a crear muñecos y libros en Barcelona. Puede que ya nos conozcas y que nos hayas acompañado en aventuras pasadas como la campaña de Amigurumi XXL o la del libro de muñecas de Amigurumi. Ya hemos publicado algunos libros de patrones, pero ninguno como el que venimos a presentar hoy. El primer cuaderno de actividades es un cuaderno de actividades pensado para los fans del Amigurumi. Cuaderno de actividades Amigurumi tiene más de 200 páginas llenas de ejercicios que giran alrededor del ganchillo y el mundo tejeril. No encontrarás demasiados patrones para reproducir, sino centenares de ejercicios que te ayudarán a desarrollar las habilidades necesarias para crear tus propios muñecos. La verdad es que no es tan difícil como parece y hemos pensado que un cuaderno de actividades que estimule tu creatividad a la hora de enfrentarte a hacer Amigurumis es una buena herramienta, tanto para principiantes como para supercracks del Amigurumi. ¿Alguna vez te has preguntado cómo hacer la cara de un osito, cómo unir las piezas de tu muñeco o cómo hacer una paleta de colores? Prepárate y saca el polvo de tus lápices de colores porque los vas a necesitar junto a tu ganchillo preferido. A través de esta campaña en Verkami queremos financiar la impresión de este libro. Si todo sale bien, nuestro objetivo es cumplir el siguiente calendario. Muchas gracias por el apoyo y por formar parte de este nuevo proyecto. Muy bien, como veis es un vídeo muy explícito, muy bueno, que nos explica básicamente de qué va esta campaña, que es este libro de Amigurumi. Básicamente lo que nos permite es crear manualidades y aprender esta forma de, al final, pasatiempo de hobby japonés, ¿de acuerdo? Como vemos no sólo el vídeo es lo importante porque ya hemos visto detalles importantes en el vídeo como la explicación del calendario de desarrollo del proyecto, también el antecedente, todas las campañas que han hecho ellos anteriormente y cómo han llevado adelante los proyectos gracias a Verkami, etcétera, ¿de acuerdo? Si vamos a la campaña, lo primero que llama la atención es que es muy visual, ¿de acuerdo? Tenemos en cada recompensa una captura de imagen que nos explica esa recompensa de una forma muy visual y muy bonita y además tenemos, evidentemente, el mock-up de lo que es el libro de Amigurumi y, por supuesto, muchas explicaciones detalladas de qué hay en el contenido del libro. Pensemos que el crowdfunding es financiación colectiva a través de internet, pensemos que básicamente estamos prevendiendo online, así que si no somos capaces de explicar muy concretamente lo que tenemos entre manos, será imposible que los mecenas nos apoyen y este, el equipo de Amigurumi, lo está haciendo muy, muy bien, ¿de acuerdo? Como también podéis ver en cada una de las descripciones del proyecto, se explica también incluso los ejercicios que hay en el interior del libro y, por supuesto, las características del libro, como podéis ver ahora, una encuadernación rústica, tapa blanda, 224 páginas, también las dimensiones del libro, la impresión a color y el papel, que es un offset de 110 gramos, ¿de acuerdo? También podemos encontrar el proceso creativo que les ha llevado a crear este libro, algo muy importante, la historia de vuestro proyecto es importante, ya sabéis que en Banaco encontréis en los cursos online un curso de storytelling que estamos haciendo precisamente ahora en estos momentos, ¿de acuerdo? Y también, por supuesto, algo muy interesante, la tipografía que la han inventado para el libro, que se llama Cotonet y es una tipografía específicamente creada para este libro, ¿vale? También muy interesante todo lo que vemos de los objetivos ampliados, el objetivo inicial para imprimir el libro, como ya sabéis, 6.000 euros, pero a partir de entonces hay objetivos ampliados que permiten que el proyecto siga creciendo, con 7.000 habrá un regalo para todos y todas los mecenas, ¿vale? Y esto es importante porque motiva a los mecenas a compartir la campaña, a ese boca oreja que ya sabemos que es tan importante en el crowdfunding. También el calendario previsto, ya habéis visto que os he hecho así en el vídeo, porque está muy bien que lo hayan explicado en el vídeo y también en la campaña. Septiembre, octubre, noviembre y diciembre, todos los meses de desarrollo del proyecto con su crowdfunding en octubre y noviembre y diciembre la impresión y los envíos de cada uno de los libros para todos los mecenas. Y luego más abajo también tenemos todas las aportaciones una a una con su imagen y su cantidad explicadas más al detalle. Aquí a los chicos de Amigurumi les diría que también muy importante que trabajen los enlaces en estas imágenes hacia directamente aportar a la campaña, ¿vale? Si tenéis alguna duda para hacerlo me lo podéis consultar y directamente lo que sería es que todas estas imágenes tuviesen un enlace directo para aportar, que la gente cuando clicasen las imágenes se fuese a aportar a la recompensa correspondiente, ¿vale? Como veis están súper bien explicadas y hay diferentes recompensas como por ejemplo el pack tiendas, el pack también con un extra de muñecas de Amigurumi, también unos calcetines para poder hacer los Amigurumis porque como sabéis el Amigurumi también permite hacer animales de calcetines, ¿vale? Así que es súper interesante y súper divertido. También envíos a Europa y envíos a Latinoamérica, muy importante que se distingan cada uno de los envíos y que se tengan en cuenta los costes de envío de cada una de las recompensas. Ya habéis visto que aquí tienen un alcance no sólo en España sino también en Latinoamérica, pues bien han creado una recompensa específica con los gastos de envío incluida, ¿vale? Muy interesante esta estrategia y muy buena, felicidades la Lala Toys por haberlo hecho así, ¿vale? Y se presentan ellos también por supuesto y también podemos echar un vistazo a todas sus redes sociales, por ejemplo su web que está súper currada, muy trabajada la verdad y también el perfil en Facebook que como vemos tienen ya 13.500, más de 13.500 seguidores, algo muy importante para poder tener un buen inicio de campaña y por supuesto su Instagram con todas las fotos bonitas de todo lo que crean con más de 12.300 seguidores y el Twitter que tienen 2.000 seguidores que no está mal y que también les ha apoyado para poder realizar este éxito, ¿de acuerdo? Muy importante también el hecho de que en tan sólo 5 días ya hayan superado el 30% del objetivo de recaudación, ¿vale? Esto es importante porque sabéis que es el cumplimiento de la regla 30-90-100 que es una de las reglas de oro del crowdfunding muy importante que debéis repasar en manaco.com sin ningún tipo de duda, ¿vale? Y ahora sí sin más vamos a aportar y ¿a qué recompensa vamos a aportar? Pues no podemos a la de primeros mecenas que sería el early bird y hablaremos de este concepto sino que nos vamos a la segunda que es la de 20 euros. Le damos aquí y lo primero que te pide Verkami es que te loguees, ¿vale? Que entres con tu usuario. Puedes directamente registrarte desde cero o picar la opción de registrarse como nuevo usuario, perdón, de iniciar sesión y aportar, ¿vale? Puedes registrarte o iniciar sesión. Yo estoy directamente en la opción de iniciar sesión, ¿vale? Entonces pondríamos nuestro correo electrónico, el correo electrónico que tengáis en Verkami y pondríamos la contraseña que tengáis en Verkami. Cuando esté todo esto directamente le damos a la opción de tarjeta o Paypal, la que prefiráis y le dais a aportar. Rápidamente piensa el proyecto, le decimos que no hace falta que nos guarde la contraseña y nos pasamos directamente al corredor virtual de pago. Aquí debéis entrar todos los números de la tarjeta uno a uno, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo en directo y muy importante también además de entrar el número de la tarjeta, el mes y el año, no os olvidéis del código que hay detrás que es el código de tres cifras, ¿vale? Bien, vamos entrando los números de la tarjeta, todos los que tenéis en vuestra tarjeta de crédito. Cuando ya tienes los números de las tarjetas pasáis al mes y el año, ¿vale? Ponéis el mes y ponéis el año y luego el código de seguridad que son tres dígitos, ¿de acuerdo? Cuando ya habéis entrado los tres dígitos le dais a pagar y como veis ahora Verkami piensa muy rápidamente y ya rápidamente pasa a confirmarnos la preautenticación. Cuando ya está hecha la preautenticación lo que tenéis que hacer básicamente es darle al botón siguiente para poder ir otra vez a la página de Verkami como haremos ahora, ¿vale? Rápidamente yendo a la nueva página de Verkami ya podemos, como veis, compartir la campaña con toda nuestra red y esto es importante porque si no compartimos las campañas de crowdfunding no conseguiremos que los proyectos lleguen a éxito. Es tan importante aportar económicamente como difundir el proyecto tanto desde el punto de vista del creador, debemos fomentar esa comunicación, como desde el punto de vista del mecenas que también si nos gustan los proyectos debemos compartirlos con toda nuestra comunidad, ¿de acuerdo? Bien, y ya para acabar simplemente os recuerdo que ya sabéis que todos los vídeos que estamos haciendo en YouTube los podéis encontrar en el apartado de tutoriales de banaco.com, banaco.com barra tutoriales y que también los cursos online para suscriptores y suscriptoras premium que es un contenido exclusivo que os permitirá hacer buenas estrategias de crowdfunding a crear las mejores campañas de crowdfunding a nivel de diseño y por supuesto a tener contenido exclusivo como el curso de las 20 reglas de crowdfunding entre muchos otros los encontréis en banaco.com barra cursos, ¿de acuerdo? Y ahora sí sin más como siempre os agradezco que estéis aquí una semana más y me despido hasta el siguiente vídeo que será ya sabéis dentro de muy poquito. Gracias y hasta el siguiente.